¡Bravo! ¡Bravo! ¿Tú estás acá? Mati, ya, con mi nombre, por si no... Y acá ya no jalo nada, aquí en directo todo. Sí. ¡Prepárate para un duelo electrizante carrera de relevo! ¡Sí! ¡Van por el duelo de los enigmas! De lado rojo, Mati y Mariano. De lado azul, Cristian y Valery. ¡Listos! ¡Tres, dos, uno! Ellos arrancan, abren camino, abren terreno. Ellos van a cerrar, esperando Pascal y Aristeo. Es un duelo triple. Los hombres ancla, aguardando para tener su reto, su duelo particular. Y Valery, que tiene muy buen brazo, muy buen tiro de poder. Riffándose con Mati. Y ha ganado una gran velocidad, Valery. Una tremenda evolución desde el día uno en que la conocí. En que desembarcó en estas tierras y en estas playas. A esta semana número 16. Y ahora Mati llega con un cuerpo de ventaja a movilizar las bolsas de arena. La clave va a estar en el segundo relevo. En la capacidad para mantener la ventaja. Y luego en la zona de tiro. En esa batalla entre Aristeo y Pascal. Con Pascal tirando de la cuerda. Con Pascal como hombre ancla. Los azules han tenido un tremendo rendimiento. Es capaz de ganar el duelo, acercar el cubo. A la zona de tiro se le cayó la bolsa de arena. A Valery, Valery. Va a tener algunos segundos de desventaja. Y Mati ya empujando otra vez año. Lleva hasta el fondo. Pasa por debajo. Todo el carril de fuego para el equipo rojo. De inmediato. Mati toma la bandera. Atención. Ya hay salida. Y la bandera arriba. Bandera arriba para Valery. Salieron ya los dos revistas. Atención. Mariano Razo. Es rapidísimo. Cristian va a tratar de equilibrar. Y Mariano ya en la trinchera de agua. El apoyo de Javi Márquez dando el cocheo. Se mete, se tira de cabeza el soldado luchador. Pero Mariano que tiene zancada larga. Y es sumamente veloz. No va a permitir que lo alcancen con un circuito abierto. Y Mariano tremendo. Mariano relampagante. Y a lanzar. Mati Álvarez preparando tiro. Pascal aguantando. Viene cerrando. Del otro lado Cristian. Toca la mano. Y aquí viene el duelo. Y lo pueden ganar azules. Tira Val. De nueva cuenta. Para Enica Aranza. A recoger. Mati. Pero Pascal le aleja. El objetivo. Lo ganaron los azules. Los héroes se lo llevan. Tremendo relevo. El duelo de los enigmas. Es para los héroes. En la caución mundial, es para los héroes. ¡No, no, no! No hay nada, no hay nada. ¡Ven de aquí! El objetivo lo ganaron los azules Los héroes se lo llevan Tremendo relevo El duelo de los enigmas Es para los héroes